¿Qué es la idea de la situación universitaria? En lugar de jornada de protesta, la comunidad universitaria debería impulsar la reflexión y recuperar la calidad, el derroche de fondos públicos y recuperar la calidad. Me llama poderosamente la atención la fiereza del informe de Edeza en este tema y lo que marca con claridad, convocar a la reflexión, a la autocrítica, qué es lo que está pasando, que los números universitarios marcan estos guarimos que preocupan tanto. Por un lado, el presupuesto de la universidad de un egresado universitario y hace comparaciones en los últimos 11 años. Compara el año 2004 con el año 2015, que de alguna manera tiene que ver ya con el arranque del gobierno de Néstor Kirchner y con el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde en el 2004 se gastaba por cada egresado de la universidad 220.000 pesos. Esto es valores del 2004 indexados por inflación al 2015 para que puedan ser comparados. ¿Sabe cuánto cuesta en el 2015 cada egresado de la universidad? 611.000 pesos. O sea, hay un crecimiento de 220.000 a 611.000 pesos, ¿no es cierto?, en valores del 2015. Esto cuesta cada egresado universitario. Cuando analizan las 54 universidades que existen, 54 universidades públicas que le dan cabida a un millón y medio de estudiantes universitarios, los datos oficiales hablan de una inversión pública en la universidad que ha ido siendo creciente en el tiempo de ir de los 14.000 millones de pesos del año 2004 a los 50.000 millones de pesos del año 2015. Esto quiere decir actualizar el 2004 con ajuste por inflación a valores del 2015 para poder compararlo. Esto da 14.000 millones. Quiere decir que el presupuesto universitario a valores constantes ha crecido de 14.000 a 50.000 millones de pesos, un 260%. Habla a las claras de un tremendo esfuerzo presupuestario que ha hecho el kirchnerismo en toda su etapa, digamos, que realmente ha privilegiado el ámbito universitario. Ha crecido un 260% a valores históricos, pero ¿cómo se ha trasladado esto a los guarismos, digamos, si uno podría medir por la cantidad de egresado? Y nos habla que la realidad de la cantidad de egresado ha crecido de 63.000 en el año 2004 a 82.000 en el año 2015, un 30%. Algo que no marca ni siquiera un crecimiento vegetativo. Esto habla a la clara de cómo se han malgastado recursos en la universidad que no guardan ningún tipo de relación con el producto que está sacando. ¿Saben cuántos chicos de los que ingresan a la universidad ingresan con algún título universitario? Uno de cada 20. El 5% de los chicos que ingresan a la universidad terminan ingresando con algún título. Hoy la realidad universitaria habla de que hay aulas superpobladas a los inicios, una deserción muy grande, un ausautismo muy grande. Esto hace que en el final de los años, digamos, los chicos que quedan cursando son infinitamente inferiores. Esto habla a las claras también que hay que hacer un gran esfuerzo económico al inicio, contrataciones, infraestructura universitaria, aulas inmensas, ayudantes de primera, profesores adjuntos, toda una estructura para contener esa cantidad de chicos que después, ¿no es cierto?, a fin de año, terminan prácticamente diezmados, terminan siendo el 20% los que iniciaron. ¿Tiene sentido la generación de toda esta infraestructura para convenir, para darle clase al inicio de esto y que después no termine nadie? Una altísima deserción. Una repitencia demasiado grande. Y a esto agreguele la cantidad de paros. Una situación que se ha ido dando donde los chicos empiezan a migrar de la escuela pública a la escuela privada, donde cada vez es más gente, el crecimiento vegetativo de la universidad privada es infinitamente superior a lo que es el crecimiento en la universidad pública. Cada vez ha ido en detrimento esto con el tiempo. Entonces, invita, y es necesario, creo, la reflexión, ¿qué es lo que se está haciendo con la universidad? ¿Lo que se invierte en la universidad? ¿Está correctamente invertido o ha llegado el populismo y lo que está pasando es que tenemos que hablar hasta de actos de corrupción en la universidad? No hablemos de la universidad de las madres, que no están computadas en este caso. Hay una migración muy grande, decíamos, a la escuela privada. Ahora, ¿y qué está pasando en el nivel secundario? ¿Qué está pasando con aquel formador que recibe después la universidad? ¿Cómo lo forma este chico? Y acá creo que también encontramos un gran problema en la educación argentina. Porque hay números que realmente asustan. Porque dice que seis chicos solamente de cada diez terminan en tiempo y en forma a la secundaria. Hay una realidad en el colegio secundario que es la altísima deserción que se ha generado. Los chicos que no terminan en tiempo y en forma su estudio secundario para poder ingresar a la universidad. La cantidad de situaciones que se han dado en el ámbito de la escuela secundaria para disfrazar números, para exponerlos, pero que en la realidad han ido en detrimento de la calidad educativa. Podemos hablar de los planes pilotos, donde los chicos pasaban con tres materias, con cuatro, con cinco se les daban segundas opciones. De los acompañamientos educativos, con chicos que tenían cuatro materias sin aprobar y luego tenían que ser en el primer semestre del año siguiente, dándole clases especiales para ver de qué manera lo podían insertar para que en el primer semestre regularicen las cuatro materias. Podíamos hablar de los planes fines, donde eran planes que salieron por un momento determinado, una circunstancia determinada, y se convirtieron en permanente. Creo que todo esto, para lo único que ha servido, ha sido para maquillar los números de la educación secundaria. La realidad es que está claramente demostrado que no han dado los resultados que tenían que dar. El sistema educativo argentino ha caído en un profundo pozo que obliga a replantearlo entero. Por eso muchas veces, cuando habla de menos paros y de mayor discusión de este tema, me gustaría también mucho más escuchar al sindicalismo universitario, discutir este tipo de situaciones y no solamente los temas salariales. Que entiendo que tienen mucha razón en el ofrecimiento salarial que se le ha hecho este año. Pero estos temas nunca tuvieron en la agenda de los sindicalistas universitarios y me parece que la universidad se debe a un gran debate para saber qué quiere hacer de cara al futuro. Estos números así planteados como están, realmente asustan.